A veces alguien nos da un consejo, alguien nos corrige o escuchamos un sermón que confronta nuestro corazón y delante de nosotros ponen una verdad, ponen la palabra de Dios, ponen una verdad sobre nosotros. Y en lugar de tomar esa palabra, de aceptar esa palabra o de tomarle decir la voy a considerar en oración, la voy a llevar delante de Dios, lo voy a meditar en Dios, lo voy a reflexionar en Dios, automáticamente nos defendemos, automáticamente nos justificamos, automáticamente ya tenemos un pero o y tú o eso no es así o yo no lo veo igual. ¿Y qué impide eso? Impide que ese consejo, que esa corrección, que esa palabra dé fruto en nuestra vida, la rechazo. ¿Recuerdan cuando la Biblia dice si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones? Yo muchas veces cuando voy a predicar en la iglesia donde sirvo como pastor, en la oración que hago previa al sermón, pido a Dios eso, Señor, que nuestros corazones sean humildes para recibir tu palabra. Porque a veces nuestros corazones se llenan de orgullo, de arrogancia y el consejo que era bueno, la palabra que era buena, la corrección que era buena por nuestro orgullo y terquedad no da fruto. ¿Por qué? Porque en lugar de tomar esa corrección, esa crítica, ese sermón que me confronta y decir me dolió, pero lo voy a llevar en oración, lo voy a poner en oración delante de Dios, voy a meditar ante Dios, voy a hablar con Dios sobre este asunto, voy a tratar este asunto en oración, directamente lo rechazo, levanto un escudo para defender mi orgullo, un escudo para defender mi corazón, un escudo para defenderme de cualquier crítica, aunque sean verdad. Y por eso no cambia mi vida, por eso mi vida no avanza, por eso mi vida no es transformada, porque siempre estoy a la defensiva, siempre tengo un pero, un por qué, un por esto, un y tú, un es que. Algo para defenderme y rechazar cualquier palabra que corrija mi vida. Entonces, no medito las correcciones delante de Dios, no reflexiono en los sermones que me confrontan delante de Dios, porque directamente, si no me parecen favorables ya, lo rechazo. Y si lo rechazo, no reflexiono. Y si no reflexiono y no lo llevo en oración, no dará fruto en mi vida. Cuántos buenos sermones has escuchado que no dieron fruto, porque tu corazón orgulloso rechazó esa palabra, o esa corrección, o esa crítica. Nuestro orgullo es nuestro peor enemigo. En el camino a la santificación es uno de los peores adversarios. Gracias.